Bueno, preparado Felipe Reyes Serán los primeros minutos Oye, ovación de la gente para Felipe Ir Penny, Penny se queda sin bote Tiene que recular para Kino Colón Colón hacia el aro Y otra falta de Rudy, la segunda consecutiva Pues a mí no me ha aparecido, no sé Hay que verlo Se produce el cambio Antonio Así es, entra Felipe Reyes, ovación para el gran capitán del Real Madrid Se va ante Tommy, que también entra Martín Aspochius Y ya retirará, me imagino, Rudy Comorao por cuatro puntos Dimah Vino a recibir Jason Robinson El mejor jugador del equipo la pasada campaña Si es Wright Con unos centímetros de diferencia parece